buenos días mi gente aquí estoy en el trabajo y les voy a enseñar un par de cositas aquí que son bonitas tenemos una fuente nueva también y le voy a enseñar algo hay mucha gente no ha entrado aquí más o menos que mucha gente se cree que esto aquí es como los cementerios de puerto rico pero no lo enseñan más o menos en la realidad como esto aquí ya tú sabes que yo tengo que yo estoy trabajando ya con casi por por 30 años y luego enseñar un poquito el área ok quédese conmigo ve aquí vamos estamos entrando ahora vamos a ver aquí la número uno que es rapidito ok vamos pasivo ah 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 Música Aquí por lo menos se pueden sentar a las personas para descansar, leer un libro, etc. Les recomiendo que vengan aquí, me recomiendo que vengan aquí. Aquí, ¿ok? Si no quieren llegar aquí, a esto. Aquí dicen Hazegui, Hazegui Garnet. Este es el sitio, ¿quién quiere venir aquí? Venga. Vamos a entrar. Gracias. 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 Música Bueno, mi gente, ahora les voy a enseñar un monumento egipcio. lo que tenemos aquí en este cementerio para que puedan mirar que bonito es eso que está ahí más o menos el que hoy le llaman a un bigo los chapos esa es el quematorio y tiene capilla aquí en el cementerio como lo ven aquí tenemos un monumento aquí tenemos un bigo los chapos la única miradora es el bigo los chapos una capilla hermosa bien bonita aquí tenemos también los baldines bigo los chapos aquí adelante tenemos el monumento The Shots Robert Shots yo no sé si muchos de ustedes han visto la película de la guerra civil que le dicen The Glory este es el monumento el monumento en South Carolina está enterrado ya en la playa murió aquí pero que le hicieron perdón le hicieron el monumento aquí a él Robert Shots como muchos metros pueden ver ahí este es el monumento si el que no ha visto el que no ha visto esa película y no la pueden ver sobre hicieron el monumento aquí muchas de las familias están aquí aterrados aquí la familia están aquí enterrados miren aquí aquí tenemos por lo menos un Japanese maple que bonito vamos a pasar por aquí aterrados 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 Gracias por ver el video.